de pronto llegó el amor una flor una canción nunca me lo imaginé de ti yo me enamoré oh sorpresa que la vida me tendía del amor yo siempre me escondía por temor a que pudiera llorar más tengo como ladrón a mediano de sigilo, sueño y calculador sin compasión se robó mi corazón se robó mi corazón